Hola amigos de Youtube, estamos aquí con un nuevo video de Minecraft y bien les tengo 3 top 2 mejores shaders para su Minecraft P, gama baja, sin lag para la Nether Update Y bien amigos, este sería el último video de este año, la verdad que muchas gracias por acompañarme durante estos meses que estuve en Youtube Así que para la otra semana vamos con todo de lleno y les deseo a todos un feliz año Y ahora si los dejo con el video, así que comenzamos Y bien amigos, estamos aquí con el primer shader que se llama 1, 2 y 3, así como escuchan, la verdad un nombre muy fácil de aprender Por eso pues la aprendí, porque luego se me olvidan sus nombres de los shaders, porque luego tienen unos nombres bien raros como este ultra mega fantástico shader Algo así, ¿no? Bueno es un ejemplo, pero algo así parecido Y bien amigos, estamos acá con este shader que está súper bonito Vean nada más el agua, como cambia, está muy azul, pero está bien el agua Y bien acá estamos en una casa, que no sé si se acuerden, que esta casa hice en un video de esta La verdad tuvo muy buen apoyo, la verdad muchas gracias Y bien, vean que decoración tan elegante Bueno no, pero acá este mundo es de cuando estaba con unos amigos Y bien esta casa la verdad que me gustó Acá les dejo una etiqueta por si la quieren ver este video que está súper épico Y bien estamos acá con una iluminación súper suave, bonita y amarillenta Que se ve súper bien, ¿no? Y entonces acá en el tejado Y vean nada más, me pongo acá para que veamos una vista preciosa Vean que hay unas nubes como si fuera niebla acá enfrente Arriba pues son nubes como reales, pero acá enfrente sí se ven nubes de niebla, algo así Y vamos allá al lago para que vean cómo se ve el agua Y vean nada más, se ve muy este, ¿cómo les diré esa palabra? Que no sé cuál Pero se ve muy, no se ve clara para que podamos ver abajo Como con la textura normal de micro Pero bueno si entramos así se ve muy, muy oscuro Y eso que es la primera capa, ven que dicen que el mar tiene muchas capas que oscuro Y quién sabe qué más, pues entramos y luego, luego oscuro Pero bueno, no vamos a vivir en el mar Y pues está bonito esto, lo del agua Bien amigos, vamos a regresar para allá Y les voy a mostrar esta pequeña casa La verdad está súper bonita, rara, como ustedes la ven, pero me gustó, ¿no? Bien, acá no hemos hecho casi nada Acá hay dos pisos Si quieren ver cómo hacer esta casa en un video Bueno, si quieren cómo hacer esta casa Déjenme un buen like o un comentario Para que, pues Dios se las haga Y esta casa es para la supervivencia y todo bonito La verdad, pues se ve bien, ¿eh? Y acá como es, como que llueve acá en este cheddar Muy oscuro Bueno, parece de noche, pero La verdad está muy nublado Las nubes todas negras Si quito las nubes, creo que se verá un poco mejor Pero no lo haré ahorita Bien, vamos a hacer de día Vamos a despegar el cielo Y vamos a hacer de noche Para que vean cómo se ve Y vean nada más Oh, increíble esta luna Vean nada más Luna real Te va a salir un lobo y me va a morder las patas Aunque estoy volando Y bien, vamos a bajar Tiene, como les digo, una poca iluminación Como decía, que era suave Y amarillenta Que, pues sí, tienes que poner como 80 antorchas Pero bueno, está bien Vean nada más, acá está el sol Todo bonito Que se parece a la luna, pero Es el sol Oye, se parece, ¿no? Es igual Bueno, aunque un poco más brillante Y bien, estamos acá Con otro Donde están estas Itens, estos bloques La verdad que los cristales no hay No hay cambio de textura Pero bueno, está bien Acá hay este bloque de Cómo ilumina Todo esto Y vamos a la mina Vamos a la cueva Y vean nada más La lava que se ve Creo que está igual No sé Acá está el agua Que le he hecho unas pescas Bien, acá está Un slime Y vamos a dispararle Toma Ahí está Como que tardó un poco La flecha Pero bueno Acá está la lava Que está muy Este, naranjiza Pero está bien Bien, acá está Un señor Que me salió Con casco La verdad Muy raro Que es rara Bien, acá está El hierro Que se ve bonito Y el diamante Vean nada más amigos Y bien amigos Así se ve este Shader Que se ve bonito A mí me gustó Y si lo quieren Acá en la descripción Están los links Para que los puedan descargar Y vean nada más Cómo se ve acá La cueva Con muchas antorchas Se ve bonito Y así que vemos Termina este primer Shader 1, 2, 3 Y vamos con el segundo Shader Bien, bien Bien Se me traba la lengua Y bien Estamos acá Con el segundo Shader Que tiene Un nombre Este, no raro Pero es difícil De pronunciar Que se llama S, L, Shader Algo así Si no Si me equivoqué Pues ahí se lo estaré poniendo Y vean acá Cómo Es este Shader Tiene más iluminación Creo Acá la casa Toda bonita Vean nada más Con plantas Está bonita Me ahogo amigos Bien, acá el agua Se laguea Porque tiene cambio Y ya saben que Pues Mi teléfono No aguanta esta Gama Quién sabe Por qué Eso que es Gama baja Imagínate Si fuera Una gama Ultra mega alta Pues se explota Mi celular Y se explota Mi casa Bueno no es cierto Pero Quién sabe Por qué no carga Pero O sea no está Muy lagueada Pero ahorita Les voy a mostrar Para que vean Cómo se ve Acá la casa Con la iluminación Creo que está Igual la iluminación No sé Pero creo Yo digo Que esta es más potente Acá no hay nubes Reales Pero No importa Vamos a subir Acá el tejado Para los nuevos Que se preguntan Si quieren hacer Esta casa De cuarzo Pues Ahí les pondré Abajo En link De la descripción O no sé Ahí verán Bien vamos a entrar Por acá Y como les decía Tiene más iluminación Y es verdad Alumbra más Este Que el anterior Aunque el anterior Se ve más bonito Con el pasto Más verde Y este se ve más Fuerte Acá este pasto Pero Bueno Ahí es su decisión Cuál les gusta A mí me gustó Más el anterior Y bien vamos a ir Para allá Donde está El lago grandote El lago Nestle Y bien vamos a ver Cómo cambia el agua O sea está Lagueado poco Pero No demasiado Vean nada más Vean nada más Un lag normalito Hace un rato Cuando entré Sin grabar Se veía menos Lagueado Ahorita está más Lagueado Pero ustedes Lo descargan Y tienen un mejor Celular que yo Pues Se verá mejor Su agua Acá están Los salmones Te los voy a comer Y bien acá Se ve O sea Tiene como si fuera real Como Cristalina Algo así Que está bonito Pero Mi aparato Mi celular No lo aguanta Maldito sea Pero bueno Acá seguimos Con este Con los lagos Chiquitos Creo que no hay Tanto lag Pero así es Como un mar gigante Creo que hay Demasiado Como este pequeño Y vamos a hacer De lluvia Para que vean Con tormenta Y truenas Para que Se vea más épico Y bien También es Más oscuro No es No Creo que es más oscuro De lo anterior Están igual Pero bueno Me gustaría Que cuando se nubla No sea tan nublado Porque parece De noche Increíble Pero bueno Vamos a hacer De noche Para que vean Como se ven Y vamos a hacer De noche Ahorita mismo Día noche Medianoche Pues lo que sea Y bien Se ve más bonito De noche Ahorita Que en el anterior Shader ¿Por qué? Porque se ven más Las estrellas En el otro Ni se veía nada Las estrellas Bien Acá la luna Y el sol Son rombos O sea Es como un cuadrado Pero invertido Nomás lo voltearon Pero Acá quedaría Esta noche Increíble Que se ve Bonita A mí me gustó Si ven Estas casas Bonitas Y bien Amigos Estamos acá Con estos Estos Sipters Para que vean Cómo son En este Shader Pero bien Estamos acá Dentro En la cueva Para que vean Cómo se ve Acá con agua Todo bonito La lava La lava está igual Creo Si no pues No importa Y bien Acá está Un carbón Vamos a sacar Un esqueleto Vete niño Un zombie Que se queme Ay no Este Este es Salmón Quien se ve Creo que lo tengo Porque hace un reto Puse uno No pregunten Por qué Y bien Estamos acá En la mina Que se ve Súper bonito Pero bueno Amigos Este sería El segundo Shader Y bien Amigos Hasta aquí Sería el final Del video Espero que les haya Entonces si No olvides Regalarme un buen Like Y si eres No vas a Suscríbete Amigos Que me Ayudaréis Muchísimo Así que Este sería El gran Y último Video de este Año De 2020 Y vamos a entrar De lleno En 2021 Amigos Así que Les deseo Suerte A todos Que compran Sus sueños Y yo me Despido Amigos Así que Adiós Y feliz Año Chao Chau Chau